En mi corazón de banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón, banderas de amor, porque Cristo ya vive en mi En mi corazón de banderas de amor, banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor, entre Él y medio amén En mi corazón, banderas de amor, por banderas de amor Banderas de amor, en mi corazón, banderas de amor ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.